... El cabalo todavía tiene derecho a lo que se llaman recursos de inconformidad y recursos de queja. Pero estos recursos están restringidos a que él pueda discrepar con lo que las relaciones exteriores dijo, pero en relación estrictamente con la coherencia que tiene que tener la resolución de relaciones exteriores con lo que dijo la Corte. Entonces él solamente podría argumentar que esa resolución de relaciones exteriores o le falta o le sobra. De cualquier manera son recursos que no hacen al fondo de la cuestión en el sentido de lo que es un hecho ya juzgado que es la extradición. Tuvimos conocimiento que aún durante este tiempo interpuso un amparo, el cual le fue desechado. Consecuentemente, únicamente estamos en espera, como usted bien dice, de la comunicación de las relaciones exteriores para proceder a entregarlo a la autoridad que lo ha solicitado, que es España. Gracias.